Selena, la serie de Netflix finalmente tiene fecha de lanzamiento. El video que publicó Lali Esposito besándose apasionadamente a otra mujer se hizo viral. Ricky Montaner se compromete, Becky G se sienta con Kamala Harris y América Ferreira y la canción escogida como Latin Song of the Week. Hey guys, es habla Pau Latina y estas son tus noticias top aquí en Pop2Pop de esta semana. Netflix reveló previamente que se está preparando una serie de la reina del tejano Selena. La serie llega 23 años después del estreno de la película biográfica nominada a los Oscars. La primera parte de la serie fue desarrollada y producida por la familia Quintanilla junto a Netflix y se estrenará el 4 de diciembre del 2020. Christian Serrato será la encargada de protagonizar el papel de Selena. I'm a real, I'm a real, I'm a real. Honestamente, yo no puedo esperar a ver esta serie. Amé la película. Bueno, tras separarse de Santiago Mocorrea, la cantante Lali vivió un momento de alto voltaje con una amiga. Lali Espósito dejó a todos sin palabras en las redes sociales donde compartió un video en el que se la ve besando a otra mujer. Y se trata de la novia del cantante de Divicio, Alejandra Efimer. Al inicio del video, la artista está a punto de besarse con Andrés, el líder de la banda, pero sin embargo, la sorpresa llega al final. ¿Querías que esto pasara en la vida real? Muchos han sido los usuarios en las redes sociales que no han dudado en reaccionar entre memes y diferentes comentarios positivos dedicados al artista. Ricky, integrante de Mau y Ricky, se compromete con Steffi Roitman. Era el último del clan montaner que faltaba por casarse. Todo fue en una cena de celebración donde estuvo presente la familia Roitman por Zoom y en su galleta de la fortuna no había un papelito sino la pregunta. A medida que van leyendo, en lugar de leerlo en inglés, leanlo en español. Y de una vez. Ya lo dije. ¿A qué le toca, Eva? A Steffi. Le toca subir, ¿a qué? ¿Qué tiene que parar? ¿Qué tiene que parar? ¿Qué tiene que parar? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que parar? Ya te la pones. Felicidades a Steffi y a Ricky Montaner por esta unión tan especial. El nuevo episodio de Becky G con temas de votación de su podcast Multimedia en la Sala presenta a la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris y la actriz América Ferreira. La conversación franca que se transmitió en vivo exclusivamente en Amazon Music toca una amplia gama de temas incluyendo la experiencia de Harris como fiscal general de California y la importancia de votar este 3 de noviembre. También en el episodio habla con Ferreira sobre She Se Puede, la nueva organización sin fines de lucros que la actriz y activista fundó para buscar la justicia social y apoyar el compromiso cívico de las latinas. El episodio también estará dedicado al Latino Community Foundation, una organización sin fines de lucros que trabaja para aumentar la participación política de la comunidad latina en California. Miren el trailer del episodio aquí. All right, mi gente, you will never guess who I have in La Sala this week. The truth is that Latinas, like take the men out of it, Latinas alone can be the deciders in this election. Why are these powerful people trying to make it confusing for us to vote? It's because they're worried that when we vote, things change. So don't let anybody take your power. Everyone deserves dignity. It is essential that our communities show up in the moments where showing up makes all of the difference. The election is not on November 3rd. The election is now. I vowed to myself that I would never be in a situation where anyone like my mother would be powerless. It's hateful and it's harmful. This is one of the biggest moments in my entire career. Hey, let's go. It's happening. Y la canción escogida como Latin Song of the Week es Buenos Aires de Nati Peluso. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. Nati Peluso, nominada en los premios Grammys Latinos 2020 a Mejor Canción Alternativa y a Mejor Nuevo Artista, lanza su primer álbum de estudio. Calambre es un disco que mezcla estilos musicales desde el jazz al hip-hop que te envuelve gracias a un sonido característico y alternativo. Cuenta con 12 canciones y una de ellas se encuentra Buenos Aires. Familia, y hasta aquí llegamos con tu resumen semanal de Pop to Pop de esta semana. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!